Sí, esta tercera reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, procedida por el gobernador regional, en esta reunión ha tenido por finalidad la de que cada uno de los miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana manifieste que actividades en el marco del Plan Regional de Seguridad Ciudadana aprobado por ordenanza regional del Gobierno Regional Cajamarca vienen avanzando, viene participando la gobernación política, la Dirección Regional de Turismo, la Dirección Regional de Trabajo. Está participando el Poder Judicial, la Fiscalía también, los representantes de la Municipalidad Provincial de Chota, de la Municipalidad Provincial de Jaén, que son las, digamos, provincias que tienen mayor población. Participa también el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, la Policía Nacional del Perú también está participando. Participa también la misma Oficina de Defensa Nacional en su calidad de Secretaría Técnica. Según lo que manifiesta cada uno de los miembros, hay un avance significativo. En la provincia de Cajamarca se ha creado, por ejemplo, el Laboratorio de Seguridad Ciudadana, al igual que en la ciudad de Jaén. En Cajamarca se viene realizando una serie de operativos a través de instituciones conjuntas, ¿no? Policía, Dirección Regional de Salud, Serenazgo y otras instituciones dependiendo del tipo de operativo. En la ciudad de Jaén se ha minimizado el número de delitos según las estadísticas mostradas. Sí, justamente en este momento el señor alcalde provincial de Jaén está solicitando que la siguiente reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana se realice en la ciudad de Jaén.